Para hombres de palabra, para hombres de palabra Para mi es un honor presentar en hombres de palabra A Roca Fuerte, Mr. Bope, de México de Efe En el 2 sobre 0909 Si no te pares, sigue desforzando, sigue adelante la batalla nos en van Que tarde o temprano tu serás recompensado Si no te pares, sigue desforzando, sigue adelante la batalla nos en van Que tarde o temprano tu serás recompensado Sin esfuerzo no hay victoria, si tú quieres tú lo puedes Si tú luchas tú lo tienes, solo sigue de frente No bajes la mirada, no estás condenado a vivir en el fracaso Sigue no te cantes, día con día se forma el carácter Tienes que entregarse y hacer la diferencia No pierdas la esencia, casta de guerreros Llevas en tu sangre y hay que demostrarle que se puede hacer dinero Sin andar en esos cales que te llevan a tu entierro Mugrero ya no quiero, talento es lo que sobra Somos ingeniosos, el mexicano es talentuoso Lástima que otros, te corten las alas Písate en tus sueños, te digan pequeño tú no puedes Eso no mereces, hazlo tú de nuevo Emprende tú el vuelo, estudia lo que quieres Súperate y aprende, la meta tú la pones Pide y Dios dispone, pero para eso No te pares, sigue desforzando Sigue adelante, la batalla no es en vano Que tarde o temprano tú serás recompensado Que tarde o temprano tú serás recompensado Sigue no te pares, sigue desforzando Sigue adelante, la batalla no es en vano Que tarde o temprano tú serás recompensado Que tarde o temprano tú serás recompensado Mira que te digo que te esfuerces y que seas valiente, no te detengas nunca por comentarios que estén hablando de ti, la gente se valiente, aunque el diablo intente detenerte, aunque intente destruirte, aunque personalmente por la carne te diente, tu batalla está en la mente, no es con la gente, es con los demonios caídos que están en contra del dios omnipotente, pero se le fiel en este mundo cruel, donde quien gobierna es Busbel, pero pronto Jesucristo vendrá y derribará su torre de Babel, el viene pronto por su pueblo que se alistó y en el libro de la vida del cordero con su sangre su nombre escribió, desde antes que este mundo el lo creo y ahora yo le creo, aunque no lo veo junto a el peleo, la buena batalla de la vida para obtener el trofeo, vida eterna peleo, vida eterna terreo, la misma vida que yo poseo, cuando leo su palabra por su espíritu y me habla al rechazar su nombre, ya no más pues el es el que me da más y nunca más mirar atrás, esta es la misión, solo es fuerza y se valiente cada día más, y no te apartes de este libro de a la diestra de la siniestra, porque el puerto terminará su obra maestra, meditarás de día y de noche en él, como estuvo con todos sus siervos así contigo estará él, solo tienes que serle fiel, hasta en la muerte, hasta en la muerte. Sigue no te pare, sigue te esforzando, sigue adelante la batalla no se en vano, que tarde o temprano tu serás recompensado, que tarde o temprano tu serás recompensado. Sigue no te pare, sigue te esforzando, sigue adelante la batalla no se en vano, que tarde o temprano tu serás recompensado. Sigue no te pare, sigue te esforzando, sigue adelante la batalla no se en vano, que tarde o temprano tu serás recompensado, que tarde o temprano tu serás recompensado. Sigue no te pare, sin mirar atrás, porque lo único que haces es tropezar, caer y no progresar. Así que hermanos míos, amados estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Y así abundéis más y más, porque Cristo es el dueño del oro y de la plata, así que ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos y para que seas sabio, rico y sobre todo un hombre de palabra. Que todo lo respeta, sin envidias y sin habladurías. Recuerda que Jesucristo todo lo sana, todo lo quita. Y él te da salvación a cambio de obediencia, tú la obtendrás escudriñando su palabra. Así que corre hacia adelante sin mirar atrás y sin importar lo que pase, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todo lo es posible para Dios. ARMC, Rocafuerte y Mr. Bopec. Sigue no te pares, sigue te esforzando, sigue adelante, la batalla no se en vano. Que tarde o temprano tú serás recompensado, que tarde o temprano tú serás recompensado. Sigue no te pares, sigue te esforzando, sigue adelante, la batalla no se en vano. Que tarde o temprano tú serás recompensado, que tarde o temprano tú serás recompensado. Sigue no te pares, sigue te esforzando, sigue adelante, la batalla no se en vano. Que tarde o temprano tú serás recompensado, que tarde o temprano tú serás recompensado. Unción Producciones, Chilaca Records, dichas de estudios, unidos, por primera vez, como debe de ser, y en la instrumental, y esto es para verdaderos hombres de palabra.